NARANA Tamario C-13 Lady House Mi bendición Alma mía La choza de David, esa fue derrumbada Pero llegará el día, que será levantada Las bendiciones llueven, como el viento que sopla la grada Mi copa llena, casi rebosada Hoy llego a ti, y proclamo tu perdón Mi noche es en vela, llena de preocupación Bendecido hoy, porque te puedo adorar Refuerza mi fe, y me guías al andar Bendecido hoy, siempre y mañana Por tener a mi familia, y un Dios que me ama Bendecido hoy, porque fracasé ayer Pero mi mirada al frente, siempre la dejé Bendición, tenerte Señor Mi corazón Razón de vivir, mi Dios Eres mi Dios Llenas de amor Mi Redentor De todo por mí, mi Dios Mi bendición, de este Señor Mi corazón, corazón de vivir Mi Dios, eres mi Dios Llena de amor, mi Redentor De todo por mí, mi Dios Mi bendición Puesto los ojos en ti, de noche yo lo haré Puesto los ojos en ti, yo no pierdo la fe En ti pongo mi alegría en las madrugadas En ti pongo mis cuentos, esos que son de hada En ti pongo mi fe, es mi primera opción En ti pongo mi alma, llena de bendición En ti pongo lo que tengo, aunque no tengo nada Pero me siento feliz, porque en mí está tu mirada En ti pongo mis cargas, y mis preocupaciones En ti pongo mis días, que hacen que emocione En ti pongo las horas, cuando madre sale casa Y mi confianza, porque sé que nada le pasa Estoy aquí, lléname de tu amor Tú no me pones preso, tú me das valor En mi aquí, hablo mi corazón Tú eres fiel, y me diste tu perdón Mi bendición, tenerte Señor Mi corazón, razón de vivir, mi Dios Eres mi Dios, llenas de amor Mi redentor, de todo por mí, mi Dios Mi bendición En ti pongo mi corazón, tenerte Señor Mi corazón, tenerte Señor Mi corazón, razón de vivir, mi Dios Eres mi Dios, llenas de amor Mi redentor Mi redentor, de todo por mí, mi Dios Mi bendición Mi bendición Mi bendición Mi bendición Mi bendición Mi bendición